En nombre de la empresa Ternium, quiero agradecer a la Municipalidad de San Nicolás y al teatro que nos da este espacio para presentar una nueva edición del ciclo de cultura Ternium. Es un ciclo que nosotros hacemos desde el año 2014, siempre tratando de buscar espectáculos y eventos para traer a nuestra querida San Nicolás, organizado en conjunto con la Fundación Proa y en este caso con el Teatro Argentino de la Plata y también la Asociación Cultural Rumbo. Estamos trayendo a la Camerata Académica y Ópera de Estudio del Teatro Argentino de la Plata. Como les conté, en el 2014 inició este ciclo y en este año 2018, este es el tercero del año, estuvimos con el recital lírico popular del Teatro Colón y con el ensamble orquestal del Mozartén. Siempre tratamos de hacer vínculos con instituciones de renombre para traer espectáculos a esta ciudad. Y queríamos invitarlos a todos los nicoleños a participar este martes 30 de octubre a las 20 y 30 horas en el Teatro Municipal, para disfrutar de una obra diferente. Son 50 músicos en escena, tocando los más variados instrumentos, con trabajo, viola, violín, trompetas, cellos, flautas, voces, obviamente, piano, que van a interpretar un repertorio bastante arriba, digamos, de Mozart, Brahms y Béla Bartók. Así que creemos desde Terrim que es una excelente oportunidad para acercar este tipo de espectáculos a la gente. Queremos invitar a que todos se enteren de este espectáculo y que participen. Sabemos que hay muchos músicos en San Nicolás y entendemos que es una buena oportunidad que se acerquen al teatro para poder disfrutar esta noche, que sería un poco difícil pensar en viajar hasta La Plata, acceder a este espectáculo, que sabemos que las entradas no son tan económicas y accesibles. Y acá estamos brindando esta posibilidad, como dije, en conjunto con la Municipalidad, con la Fundación Proba, con Rumbo y con el Teatro Argentino de La Plata, para que todas puedan acercarse a disfrutar este espectáculo con un bono contribución de 200 pesos. O sea, si bien, además de ser un precio accesible, ese bono contribución va a ayudar al hogar San Hipólito. Así que, bueno, los esperamos a todos el martes 30 de octubre a las 20 y 30 horas en el Teatro Municipal.